Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Pero continuamos con ustedes en este alegre compartir. Quiero decirle que hay alguien insistentemente llamando por teléfono. No puedo tomar la llamada, por favor, escribe mensaje de texto. Te lo voy a agradecer de corazón. El próximo mensaje dice, buenos días, los veo por TV y tengo una pregunta. Si uno lleva mucho tiempo en el ayuno sustentado, puede comer en Felas Restaurant Vegetariano. Como lo anuncian tanto, uno se confunde. Tengo 68 años, gracias a Dios, y los bendiga. Los veo por televisión. Yo voy allí cuando salga del programa y estoy comiendo correctamente, Norman. En el ayuno sustentado tú puedes comer lo que comes en el ayuno sustentado aún. Déjame decirte, yo he tenido que viajar y yo mantengo el ayuno sustentado intacto en los Estados Unidos, en el país que sea, donde sea, bajo las circunstancias que sean. Yo, si no encuentro mi papa, no como, punto. Así soy yo. Si no encuentro una papa, que me la den con toda y la corteza, porque tampoco dejo que me la corten y que le pongan nada adentro, ni que la piquen con un cuchillo que hayan picado carne ni nada de eso. O sea que yo en eso soy bien selectivo con mi comida. O sea, le digo, tú me traes la papa asada y me la traes cerradita tal como viene ella en su cáscara. Que yo me encargo acá de echarle el aceite de oliva y lo que le vaya a echar. Yo no creo que tiene que haber razón para confundirse. Yo creo que cada cual tiene que desarrollar el criterio de lo que puede comer o no debe comer y en qué fase del ayuno sustentado está, en qué fase de su condición de salud también está. Todo va a depender de usted misma o usted mismo y los criterios que debe ejercer. Como acaba de decir el doctor, hay veces que nosotros cuando hemos tenido que comer afuera, pues uno escoge dentro de esas posibilidades aquella que vaya de acuerdo al criterio que usted ha estado estableciendo para su estilo de alimentación. No soy yo el que impongo el criterio, ni usted misma. Nosotros no podemos estar al lado de usted para decirle esto sí, esto no, preguntando por usted. Usted pregunte qué cosas hay ahí o qué ingredientes tiene o donde quiera que usted vaya. Tiene el derecho a hacerlo porque va a pagar por el producto. ¿A qué le pusieron? ¿Ese papa majada qué le pusieron? ¿Tiene mantequilla o tiene esto o tiene lo otro? Yo estoy claro, no lo estoy comiendo. O sea que no tiene que haber confusión. No tiene que haber confusión si usted pregunta y elige lo que usted entienda que es lo que debe comer. Mira, mucha gente se ha maravillado de verme, por ejemplo, en un momento dado que llegan los americanos, los suplidores de Estados Unidos, y yo voy como con ellos ahí a Ponderosa. Pues la gente me ven y se asombran y están mirando a ver qué yo tengo en el plato. Lo único que van a ver en mi plato es una papa. Ellos comen lo que ellos quieran. Si pones otra cosa te lo retratan. No, 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 y no, es que yo tampoco voy a permitir, pero las muchachas de ahí que me conocen, ellas saben que ya yo estoy allí y que pedí papa asada. Y entonces esa papa asada viene cerradita, ellos no la abren ni le ponen nada adentro porque yo se las he devuelto, me la han picado y le han puesto una crema adentro. Ya como ha ocurrido. Y yo, no, 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 yo pedí papa asada, y esa papa está asada, pero yo no pedí crema. Y se las devuelvo y me tienen que entonces hacer mis papas como yo las pedí, papas asadas plain. Pero ya me conocen, ya me conocen, entonces ellas allí se hablan unas a las otras y vienen. Y yo siempre que me atienden les doy su buena propina y demás porque me atienden adecuadamente. Las pocas veces que voy, las poquísimas veces que voy, que es cuando viene algún visitante de afuera que tengo que llevarlo a almorzar. Que por necesidad. Sí, por esa necesidad. Y yo ni en los platos, ni en los platos que ellos sirven, ¿cómo? Yo les digo, me das platos sanitarios de llevar y me pones mi papa en platos sanitarios. Todo eso ya ellos lo saben. Se me traen cubiertos sanitarios, platos sanitarios. Así de estricto soy yo con mi comida. Para que tengas una idea. Y eso es siempre. Ya ellos lo saben y no se equivocan. No se equivocan. Ellos me dan, me ven que yo no cojo los platos. Solamente cojo la bandeja y entonces me ponen los platos sanitarios y los cubiertos sanitarios en la bandeja. Y luego entonces me llevan los papas a la mesa. Cerraditas, tal como las sacaron del horno. Ese es mi criterio, es mi cuidado personal. Y donde quiera que yo voy, hago eso así. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, Fela, Fela tiene muchos clientes que comen vegetarianos, que son empleados del hospital, que están aprendiendo a comer vegetarianos, que están cuidando su salud. Son de los mismos empleados del hospital San Francisco que está ahí. Y también tiene clientes de los adventistas que están al frente, que están los adventistas al frente. Están los otros que son vegetarianos en el otro lado. De manera que Fela está en un lugar muy privilegiado, muy particular, muy especial en ese aspecto. Igual que Oscar acá, por ejemplo, Oscar está cerca del Health Food y del Instituto. Y mucha gente, mucha gente se está beneficiando de una comida vegetariana que en unos casos incluye muchas cosas que no son del ayuno sustentado. Porque son vegetarianos que no están en el ayuno sustentado. Y ella ahí hace una sopa y hace unos zancochitos y hace un arroz y hace unas cosas allí para esas personas que están empezando en el vegetarianismo, que ya dejaron de comer carne y que están buscando alternativas y ella le ofrece las alternativas. Y acá Oscar le ofrece las alternativas también. Y muchos de los restaurantes vegetarianos también tienen. Ahora, lo que yo no le perdonaría a ningún restaurante vegetariano es que no tuviera papa, porque decir eso en Puerto Rico, cuando por ejemplo, en lugares, por ejemplo, ya en los hospitales, muchos del personal del hospital y médicos están en el ayuno sustentado y buscan la papa donde sea, porque han probado, porque les ha venido bien, porque les ha dado resultado, pues esa gente, entonces estudiantes de la escuela de medicina que son vegetarianos. Van muchos jóvenes allí. Por eso te digo, y mucha juventud que está cambiando, que no necesariamente tienen que estar en el ayuno sustentado, sino que son meramente vegetarianos, que no comen ningún tipo de carne y que a veces pues exigen que haya un menú vegetariano variado. Y ellas tienen buena mano para cocinar, esas muchachas allí, este, blanquita y fela y la otra, tienen muy buena mano para cocinar, igual que acá los muchachos de Oscar, que tienen muy buena mano para cocinar. Yo desayuno todos los días papas majadados. No tienen leche, no tienen mantequilla, no tienen nada de eso, están limpias, puras. Y es lo que desayuno, Manuel va conmigo a desayunar allí los lunes, que él está aquí, Norman Osvaldo ha ido conmigo también, yo voy todos los días. ¿Qué yo como? Las papas también. Las papas french. French, sí. O sea que, y de hecho, los panelistas de los distintos días, siempre hay unos que van conmigo, este, y todos comen papas, todos comen papas. Buenos días, me han diagnosticado problemas en el nervio ciático, he ido al fisiatra, al quiropráctico y al ortopeda, y sigo igual. ¿Qué me recomiendan? Bueno, ahí hay que ver, ahí hay que ver, y lo hemos dicho en innumerables programas, ahí hay que ver que no haya otra situación que esté reflejando para la espalda, como un problema del colon, que esté alterando y creando situaciones reflejo que puedan estar interpretándose, se le esté adjudicando al problema del nervio pinchado, como si fuera un aspecto solamente único, exclusivamente en músculo esqueletal, porque si ha ido al quiropráctico no ha visto mejoría, y si ha hecho otros tipos de terapia no ha visto mejoría, pues entonces hay que trabajar con eso, que quizás no haya hecho un cambio en la alimentación, la hidroterapia del colon, posiblemente un dolor reflejo de otra área del cuerpo, también hay que trabajar con el sistema nervioso. Mire, como dijo los otros días el doctor aquí, se producen unos cambios en la alteración de la funcionalidad del sistema nervioso, muchas veces cuando un nervio ha estado pinchado, muchas veces cuando hay situaciones reflejos de otras partes del cuerpo, hay que reprogramar la función y hay que regular y balancear la función de ese nervio, y eso se hace, se puede hacer nutricionalmente, eso se puede hacer aplicando la progesterona y el joint flex sobre el área refleja afectada, eso se puede utilizar, se puede hacer utilizando el complejo B, estabilizando las funciones del intestino, eliminando algún alimento que pueda hacer esa persona intolerante o alérgica. Yo he tenido casos de personas con artralgias, o sea, dolores en otras partes del cuerpo, músculos que letales, bueno, como es el caso de la fibromialgia, que cuando se cambia la química de la sangre, del pH de la sangre, se desinflama la sangre, se empiezan a desinflamar los tejidos y van desapareciendo todas esas inflamaciones, no importa en el área del cuerpo en que esté ocurriendo, o sea, a menos que ya esa persona no esté en una situación degenerativa de nervio, que ya pues se haya afectado el espacio, entonces que haya que incurrir en algún otro tipo de problema quirúrgico, si se trata de alguna situación funcional o relacionada a la nutrición o a la alimentación, esa persona puede recuperar. Ahora, si es un problema, como hemos visto, donde ha habido un desplazamiento de la vértebra, donde hay una situación de disco, ya en un estado donde se ha degenerado totalmente y con la cantidad de espondilosis y demás, pues se está haciendo una presión directa sobre el nervio, pues ya entonces en esas situaciones, pues hay que consultar con un neurocirujano que tome entonces, para que la persona tome la determinación dentro de esa alternativa, pero de lo contrario, hay que explorar todas las posibilidades, todas las posibilidades antes de incurrir en una cirugía. No es bajar de peso, porque si también tiene sobrepeso, acaba de completar la situación, el cuadro se pone más crítico. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve, amigos.